¡Brenadeso Noticias! Como trabajadores. Adicional a esto, nosotros también queremos denunciar la forma tan precaria que nos tienen trabajando con la falta de equipo y herramientas de trabajo. Nosotros le hemos dicho muchas veces a la empresa los problemas que tenemos con este tema. La empresa dice, sí, 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 estamos trabajando en eso y no solucionan nada. Y le quiero enviar un mensaje a la empresa, los trabajadores ya están cansados de esta situación. Razón por la cual vamos a tomar acción en cuanto a esta situación, ya que simplemente nos ignoran. Y aparte de no comprarnos herramientas, nosotros lo que vemos es que ellos ahorran, no nos compran las herramientas para trabajar. Entonces, nosotros los trabajadores somos los que sufrimos esta situación. Muy grave, por cierto. La única explicación que nosotros entendemos o hemos investigado es de que esto es un ahorro con la malévola intención de ellos recibir algún tipo de beneficio económico. Y nosotros no entendemos porque nosotros en varias reuniones hemos denunciado esta situación. Y simplemente el problema continúa. Este problema lleva años. Entonces, continúa la situación, los trabajadores exponiéndose al peligro y nosotros ya estamos cansados, vuelvo y repito, de esta situación. Actualmente, se desarrolla el proyecto de ampliación del aeropuerto de Tucumán. ¿Esto no hace necesario que se garantice los equipos de seguridad para los trabajadores? Sí, correcto. Nosotros hacemos esta denuncia precisamente por eso. Porque lo que nos viene en cuatro años es algo que es verdaderamente gigantesco. Entonces, si estamos aquí en este momento, con esta situación, nosotros no nos imaginamos la verdad. En cuatro años, ¿cómo podemos estar? ¿Será enfermo o no estando en copa por las situaciones de lesiones que ya estamos sufriendo por este problema?